Con apenas cuatro años de edad, Diana Valentina aún no logra comprender que su madre no pudo cumplirle una promesa. Y es que el pasado 5 de septiembre, Esmeralda la Joya Moreno no logró recuperar el título del mundo de los pesos mini moscas del Consejo Mundial de Boxeo al perder por decisión unánime ante Iberi, la Roca Zamora. Pues sentí muy triste, yo creo que tú creas sueños, tú creas anhelos, finalmente tener una promesa que cumplirle a mi hija. Nunca la había visto llorar, esa derrota le dolió mucho, mucho. Yo esperaba otro resultado y lo primero que hice fue buscar los brazos de mi mamá. Asimilar la derrota no fue tarea fácil y para lograrlo su familia fue fundamental. El mundo es de las personas que saben levantarse de las caídas, no sé, ella cuenta con el apoyo de toda la familia. Yo regresé cabizbaja, regresé, pues hay que entrenar así, pero ya estando aquí, ya entrenando, ya sudando, ya tirando golpes, como que es un gran amor que vuelve. Es lo que me gusta de ella y ¿sabes qué va que no? Para adelante. Tengo una promesa que voy a cumplirle a mi hija, no sé cuánto me tarde, no sé cuántas veces lo tenga que intentar, pues se la voy a cumplir. Y para acercarse a ese objetivo, este sábado desde San Luis debe dar el primer golpe ante Yesenia, la pequeña Martínez.